¡Vamos, Polián! ¡Vamos! 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 Vale, Julián, vale, 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 Julián. Muy bien, Julián, muy bien. A comer fresquito. ¿Quieres otro? Derecha, eh, derecha. Derecha, derecha. Vamos bien, eh, Julián, vamos bien. Tenemos al siguiente ahí a tiro. Vas bien. Lo voy a seguir como en el tour, eh. Tú dale para arriba. Un maillot y comida. Ok. No, 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 no. No, 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 no Gracias.